Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la madre poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo este serio Me traje a ti ni vos más, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el pecado mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos, estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la madre poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de París con un flow safari El bebé si contesta es cuando llamo a Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo de Gucci Te tengo embobado como Lola Guayna, bitch Vestidito corto, sin nada debajo Eh, pa' esto es que trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el de esto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí, también, pero no se puede Conmigo bendecido Esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la madre poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico le pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Dime, dime, dime Anita Anita Beggy, 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 G ¡Gracias! 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 ¡Gracias!